Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión ¿Son falsedades o son caprichos? ¿O es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón Y no es mentira compadre No me hagas menos No te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Y con esta chilena Nos vamos bailando Hasta San Martín Pérez Para la familia Reyes Y esto va para que lo disfruten Con Pascoatín Y a toda la familia Pascual Cruz Y esto va para que lo disfruten Y puro Santa María Ay, como has sido Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Soy Tomás. Soy Tomás. Soy Tomás. Soy Tomás. parejito, 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 parejito. Venga. Ok. mis amigos, amigas. seguimos avanzando para que lo vayan, mi gente para que disfrute de esa voz y ya, a lo que tenemos que avanzar dice Maizo suena la compadre dice, ánimo para el título esa mera vamos bailando mi gente bonita, dice es para que lo vayan es paisano para que recuerden el perroño de la tierra que cambió nacer si, 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 si si, señor y como paisano es el sobrino 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 parejito, parejito eso y un saludo para la gente de San Juan las huertas y las volores a moscos a los cordiales que nos llevamos eso es eso eso es eso sigue la gozadera ese pasito prohibido paisanos ahi no, soy dos dos ¿se es como se goza la gente de Río ¿estante? la luz de la opal Los Alocardes Paso de Águila Premo Gobernado Cerro de Pájaro Paso de Pájaro Y Alocardos 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Sigue junto a mi, Flores, verdad! ¡Vamos a avanzar! Y a la de dónde está... ¡Vamos a ganar el palco! ¡Vamos a ganar una de las... ¡A la de una! ¡Y a la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Vengues! ¡Jugue, Pais y Paisados, venga! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oiga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!